Estamos a las puertas de Luis Dreifug Company en Timbúes. Me acompaña Luciano Persi, él es uno de los delegados en esta planta y ya muchos días de paro y jornadas con los compañeros. ¿Cómo lo van llevando, Luciano? Y la verdad que seguimos, estamos acá haciendo la lucha, la fuerza entre los trabajadores. Estamos pidiendo por nuestros derechos, seguimos peleando por nuestros derechos, no vamos a ceder nada, son derechos adquiridos y la verdad que lo único que estamos pidiendo es una recomposición salarial, un bono que siempre fue brindado cada año, hace más de 14 años que no vienen dando el mismo bono, para todos igual. Y bueno, a la espera de las patronales que se dignen a llamarnos, a poder sentarnos en una mesa y dialogar y sacar esto adelante. Y que también aflojen y entreguen el bono pandemia, totalmente merecido. Totalmente merecido, no nos olvidemos que vinimos a trabajar todo el año, las empresas funcionaron todo el año, producieron todo el año. La verdad que más de un compañero ha llevado su virus a su casa, ha contagiado familiares, hemos perdido también familiares en el medio, y bueno, seguimos esperando, ¿no? Como nosotros damos todo de nuestra parte, esperamos un poquito de ello también. Luciano, permíteme que me voy a ir detrás de cámara y seguimos con otros temas. Bueno. Me gustaría que me cuentes qué pasó hace unos días, porque la empresa LDC dijo algo acerca de la seguridad, ¿qué pasó? Sí, la verdad que cuando arrancó todo esto, bueno, tuvimos un inconveniente en la parte de extracción. Por tema de seguridad, de parte nuestra, brindamos siempre lo mejor. Sabemos que es nuestra fuente de trabajo, así que nos pusimos a disposición de la empresa. Bueno, entramos adentro, miramos los equipos, todo. Hoy en día, tanto seguridad como la parte nuestra sindical y nuestros accesores de allí, también de la parte sindical, llevan adelante toda esta parte de lo que está pasando en la extracción. Bueno, hoy en día nos encontramos que la planta está segura. Por ahí vinieron con un planteo por parte de seguridad que todavía no hace un poquito de eco, porque nos piden que pongamos todo de nuestra parte, que vayamos por la parte de seguridad, pero resulta que de parte de la empresa ya nos encontramos este el segundo día que no tenemos seguridad de noche, sabiendo que hay equipos que por ahí están en riesgo, por ellos, ¿no? La parte nuestra, la verdad que entramos, analizamos, miramos toda la planta, fuimos, miramos los equipos y, bueno, encontramos que está todo en condiciones. Así que estamos a la espera y seguimos a disposición de la empresa para cuando ellos quieran volver a ver, ¿no? Vuelvo a repetir, sería nuestra fuente de trabajo, así que la cuidamos más que nada. Quisiera aclarar y repetir eso que comentaste de que acordaron con la empresa que ustedes entraban a revisar y estaban a disposición de todos los días con el personal que está en el sindicato para higiene y seguridad, justamente. Totalmente. Nosotros tenemos asesores en la parte de higiene y seguridad, así que cuando pasó este problema, que la planta nos plantea que en la extracción hay un equipo en el cual puede llegar a tener riesgo, bueno, nos pusimos al tanto con lo que es el sindicato y, bueno, los asesores que tenemos en el sindicato. Vinimos, entramos, ya este es el tercer día que entramos y, bueno, nos plantearon de la parte de seguridad, nuestros asesores fueron, hicieron el informe, dejamos todo escrito y, bueno, hoy nos encontramos con que pareciera que de día hay seguridad y de noche no hay seguridad. ¿Por qué decís que de noche no hay seguridad? Porque la verdad que en el día está el personal de higiene y seguridad, pero de noche no hay ninguno. El personal del lado de la empresa, decís. Por supuesto, por supuesto, del lado de la empresa. Nosotros mantenemos la guardia mínima, dejamos entrar a lo que es la parte de seguridad también de la planta, no sé, ¿cómo te puedo decir? El jefe de producción, todo lo que es la parte del área, el extractorista, el calderista, hay un mecánico, hay un eléctrico. De nuestra parte ponemos todo para que nuestro laburo no se pierda. Pero bueno, nos encontramos con que ellos nos vinieron a hacer un planteo y ahora nos damos cuenta en el cual vemos que pareciera como que la seguridad de parte de ellos fue un engaño, porque a la noche no hay. No hay personal de ellos. No hay personal, claro, propio de planta. También quería preguntarte algo que está, que lo he visto en todas las plantas donde hemos estado haciendo notas, y que es que el personal que está afuera, que está haciendo el paro por la medida de fuerza, digamos que es como una extensión de esa guardia mínima, que ante el mínimo, la misma necesidad, acudiría en ayuda. Sí, sí, por supuesto. Lo hablamos con todos los compañeros, también lo hablamos con el gremio. Ante cualquier problema de seguridad que haya dentro de la planta, nosotros ingresaríamos, trataríamos de solucionar ese problema para que no pasen mayores. Lo que menos queremos es poner en perjuicio a la zona. Y la fuente de trabajo, no, eso está más que claro. Bueno, entonces está aclarado el asunto. ¿Y qué me decís con la unidad que se respira, con este codo a codo que se ve en cada portón de cada fábrica? No, hoy en día, más que orgulloso de nuestros compañeros, estamos acá peleando por nuestros derechos, que en realidad es lo que conseguimos hace varios años, y bueno, no lo vamos a soltar. Hoy somos una multitud, como lo fuimos desde el primer día, y bueno, le dejo un abrazo grande a todos los compañeros que están hoy en día en la planta, y un saludo de parte de toda la gente acá de Dreyfus, que seguimos apoyando y seguimos siendo la fuerza para nuestro beneficio, por así decirlo, que en realidad es algo que nos corresponde, porque hoy en día el poder adquisitivo está bastante bajo y todavía nos deben parte del sueldo. También. Así es, y la lucha aceitera también beneficia a toda la región. Totalmente, la lucha aceitera beneficia a toda la región. Sabemos que hoy hay compañeros que están afuera esperando la resolución de nuestro problema, así que a esos compañeros también que nos están bancando, la verdad que le damos las gracias. Le damos las gracias de nuestra parte, de toda la parte aceitera. Bueno, muchas gracias por la nota, ¿eh? No, por favor.